Quiero agradecer la invitación que me han hecho acá, no conocía este lugar tan hermoso. Les quiero presentar a unos amigos. A Jorge, que me va a acompañar en batería. Y a Seba, con el bajo. Y vamos a tratar de hacer algo, una lectura. Claro que después llega a dar miedo después de leer, al haber escuchado aquí a la señora. Impresionante, muy lindo eso. Vamos a ver qué nos sale. Cuando llegó en la mauta, era joven, muy joven, cuando llegó aquí en la mauta. Dicen que en persona conoció a los reyes, antes de irse a los cielos. Dicen que estaba allí cuando llegaron los dioses, que le mostró los caminos. Dicen que es tan antiguo que su nombre olvidó, pero no el de las huacas. Nos entregó un quipus, cada amarra o una historia, cada historia o una amarra. Nada era el comienzo. Nada era el comienzo, nada era el principio, nada era nada. Que la tierra estaba llana, sin día, sin noche, sin lento, sin lluvia. Que al centro de la tierra estaban las aguas, contemplando lo infinito. Que desde el centro de las aguas, se alzaron en las cuatro direcciones. Eran los abuelos, eran los primeros. Como nada había, como era el comienzo, un cielo sin estrellas. Uno de los abuelos dijo, me iré a los cielos y brillaré, permíteme ir contigo, dijo ella. Juntos, tomados de las manos, alcanzaron las grandes alturas, donde solo ellos pueden llegar. Los señores cantaron de felicidad, bailando llenos de gozo, pero todo estaba seco. Entonces, los abuelos con sus poderes de abuelo sembraron la tierra. Pero aún así estaban solos, sus corazones estaban solos, sus pensamientos sombríos. Tomaron el barro que estaba cerca, cojaron y amasaron, con él y mágicas formas le dieron. Hicieron macho y hembra, algunos con plumas, algunos con alas, otros con piernas, otros grandes, otros pequeños. Que vivan en las aguas, que vivan en la tierra, que vivan en los cielos. Fue lo que dijeron, fue lo que hablaron, fue lo que hicieron. Dicen que todo lo oscuro en los primeros días, con los primeros abuelos. Dicen que solo uno de ellos, sin un niño especial, que huyenta las sombras. Dicen que se preocupó por sus hermanos y hermanas subidos en tinieblas. Entonces, un día a solas, conversando con su corazón, encontró una solución. Debes subir a los cielos, iluminar la tierra, iluminar a tus hermanos. Entonces, con los poderes que solo él conoce, remonta a vuelo el firmamento. Su compañera y mi esposa, por temor a quedar sola, le acompañan las alturas. Entonces, quedan sus manos y un abrazo de amor, remontan los cielos. Todos estaban felices, todos estaban alegres, todos estaban satisfechos. Pero antes se escuchó una voz, que jamás me olviden, que en su pensar me tengan. Su brillo siempre presente, los gentiles no descansaban, no existía el día o la noche. Entraron en conversación, no podemos descansar, algo tenemos que hacer. Llamaron a consejo a todos los dioses, tomaron sus quipos. Su conversación fue de amautas, su conversación fue de sabios. Conversaron de corazón a corazón. Muchas gracias, muchas gracias a los músicos presentes. Esto es lo que se les llama por lo general en música de slam, una improvisación. Muchas gracias.